¡BOMBEROS AL DÍA! Bienvenidos una vez más a su programa Bomberos al Día. Conozcamos al comandante William Nizán Durango quien nos va a hablar de los últimos días de 12 de marzo e iniciando abril. Un saludo muy especial a todos los que nos ven o nos están viendo en este momento. Queremos iniciar nuestro programa dando toda la parte informativa en lo que tiene que ver con los últimos 15 días del mes de marzo y lo que llevamos en el mes de abril. Seguiremos trabajando con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, con las otras entidades y también los otros organismos de socorro para seguir dando monitoreo constante a las zonas vulnerables de nuestro municipio. Seguiremos dándole lo que tiene que ver inspecciones técnicas a los puntos críticos que en este momento tenemos identificados, a las quebradas o afluentes de nuestro municipio y lo más importante pedirle el apoyo a la comunidad para que estos informen a tiempo cualquier novedad que se presente en sus comunidades o que acaten las medidas de recomendación que hagan los grupos de socorro. Durante este periodo que ha pasado en el mes de 2018, entre el mes pasado y a principios de este mes, hemos tenido grandes eventos, como ha sido más que todo la parte de incendios forestales. Hemos tenido alrededor de siete incendios forestales en la San José, en Pavón y además es de tener en cuenta que nuestros campesinos siguen muchas ocasiones haciendo sus quemas para hacer sus cultivos. Debido a estas quemas, muchas pajitas, muchas lucecitas se transportan hacia el monte o áreas más boscosas donde el incendio se nos propaga. También les quiero comentar que tuvimos muchos sucesos en los cuales nuestro cuerpo de bomberos estuvo pendiente y dentro de esos sucesos tuvimos un plan de contingencia. Había por cada día cinco unidades pendientes fijas en nuestra estación por si hay algún suceso o evento que se pudiera ocurrir. En la parte de atención prehospitalaria, nuestro cuerpo de bomberos ha venido haciendo varias atenciones. Lastimablemente, en lo que tiene que ver con este periodo, atendimos varios accidentes de tránsito, dos de ellos de gravedad, donde uno de los jóvenes que tuvo un accidente el cual coleccionó contra una carreta, tuvo varios traumas severos, en lo que tiene que ver con fractura de cadera, donde fue necesario trasladarlo inmediatamente a nuestro hospital, donde se hizo la atención pertinente y enviado hacia la ciudad de Medellín. Y también otra novedad es la atención de otro joven motociclista que tuvo un accidente por la subida de la pinera, el cual tiene un trauma severo en uno de sus miembros. Durante esta semana mayor, más conocida como Semana Santa, nuestro cuerpo de bomberos actuó fija y precisamente dentro de todo su campo de eventos que hubo durante esta semana religiosa. Les cuento que tuvimos caminatas con los muchachos, con el personal, digamos, de nuestra iglesia y demás peligroses que subieron al peseta. Hubo un acompañamiento ya que los muchachos subieron hasta nuestro peseta. En la cena mayor, en la cena que hubo en el parque, hubo varios sucesos dentro de ellos. Nos tocó, debimos de trasladar a un adulto mayor, ya que hubo un desmayado, se desmayó, y debimos de recurrir con él hacia nuestro hospital. También quiero comentarle que durante estos eventos que hubieron como lo que fue la sentencia de nuestro señor, hubieron alrededor de siete u ocho personas, las cuales se desmayaron y debimos de prestarle esos primeros auxilios para hacer su acompañamiento. Acompañamiento Digamos, en este cambio climático, donde se están presentando varias jornadas de calor, es muy frecuente que se presente varias profilizaciones de abejas, es decir, invasiones de abejas en tanto en la parte urbana, en asentamientos urbanos cerca de nuestras viviendas. Queremos dejar algo muy claro. El ataque o el control de abejas no es responsabilidad del Cuerpo de Bomberos. Dentro de las funciones de nuestra institución no es, digamos, no es tan, digámoslo de esta manera, matar o recogerlas o capturar abejas. Estas responsabilidades le tocan a otras entidades. Cuando estos insectos pongan en riesgo la vida de las personas, ahí es donde entra directamente nuestro Cuerpo de Bomberos para asegurar y proteger la vida de quienes estén en riesgo. Ahí es donde interviene nuestra institución. Queremos dejarlo en claro que la comunidad debe apoyar al Cuerpo de Bomberos con el control de estas abejas, con los materiales que se necesiten para hacer dichos controles. De igual manera, hicimos el traslado de varios pacientes en las zonas urbanas y rurales. Algo para destacar es el traslado de un adulto mayor del barrio Jaipera, el cual tuvo, digamos, una caída y fractura de cadera, el cual fue atendido y trasladado oportunamente por la institución. De igual manera, el traslado de otros pacientes de las veredas que tuvieron algunas afectaciones como sabana, también maternas, y igualmente destacamos el apoyo que hizo el Cuerpo de Bomberos, el seguimiento de una emergencia que se presentó al Sireno, de un menor que fue, digamos, golpeado por una mula al caer de esta misma, un menor de tres meses, el cual tuvimos que hacer una coordinación con la de ese hospital para procurar su traslado lo más pronto posible y la atención a este infante. Recordemos que estamos en una temporada de invierno en la cual es muy frecuente que esté lloviendo durante las horas de la noche, en la madrugada o en la tarde. Como hemos visto en ciertas ocasiones o en momentos inoportunos, esto nos está alargando el agua. Quiero recomendarles a la gente de la comunidad de nuestras veredas, de nuestro campo, donde aquellas cañadas, ríos, puentes de agua se han estado creciendo, han estado presentando un alce en sus niveles de agua. Mucho cuidado, muy pendientes, ya que por la temporada de invierno que hubieron en los meses pasados, estos cauces del agua se están metiendo y están creciendo por otros lugares los cuales son más peligrosos o nos pueden causar un peligro más frecuente. Cuando ocurre un accidente de tránsito o un accidente casero, no sabemos cómo actuar, pero veamos un poco en nuestra sección prevención. ¡Gracias! 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 Para reconocer un material peligroso en un accidente es bueno que identifiquemos la naturaleza del lugar del incidente. Nombres y marcas corporativas que tiene el recipiente o el vehículo. Estos productos vienen identificados con un rombo o colores de diamantes, que son unos cuatro colores, el rojo, el blanco, el azul y el amarillo. Formas de identificar debemos de alejarnos del lugar a 100 metros o a 150 metros a la redonda y luego llamar a la entidad o al cuerpo de bomberos para que ellos realicen sus acciones. En las ferreterías, incluso en algunos supermercados, en los supermercados, también se comercializan muchos artículos para el hogar, como es el ácido nítrico, ácido muriático, hablemos del cloros sólido y líquido, donde las amas de casa son muy, muy usuales en utilizar estos artículos para desmanchar pisos, para lavar los baños, para lavar las cocinas, y muchas veces no están teniendo en cuenta el riesgo que tienen. deben tener ellas cuando están utilizando estos productos. ¿Cuándo hablamos del rombo de la NFPA, o sea, de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios? es un rombo de varios colores, o sea, de cuatro colores, que nos pueden mostrar un grado de 0 a 4. 0 es cuando no hay mucho peligro, pero 4 sería altamente peligroso. ¿Cómo podemos vivenciar este rombo, este diamante? Lo podemos vivenciar en muchos productos de nuestra casa, como el cloros, el tíner, la pintura, etc. Muchos de estos rombos los vamos a identificar y en muchos de estos tienen la etiqueta, en el cual muchos usuarios debemos de leer, que tiene el uso, las precauciones y su uso. Recomendaciones de igual, utilizar guantes, utilizar tapabocas y ojalá las puertas abiertas, las puertas abiertas, para que tengan ventilación, porque se encapsulan los olores, eso causa evaporaciones, se pueden vivenciar en el ácido nítrico y en muriático, entonces, y cuando utilizan mucho la soja caústica o el diablo rojo, en las alcantarillas, debemos de cuidarnos mucho de esto por los vapores que emanan cuando se utiliza. Trabajero, ¿la orden? Buenas, ¿qué me recomiendas para disfrutar pintura? Tengo disolvente y tengo tíner. Me enseñaron disolvente con la marca. Buenas, ¿cómo estás? ¿Me permite un momentito? Buenas. Claro, caballero, vea, ¿ustedes sabían las precauciones que debe tener con el disolvente? No, no las enseñaron presente. No tiene presente, vea. Ellos tienen una plaquita de cuatro hitos y un rombo de colores para mirar la peligro que tiene, ¿cierto? Y aquí le marcan las precauciones para usted evitar contactos con los ojos, con la piel, ¿cierto? Entonces, aquí tienes que ir. Es todo, muchas gracias, se estén bien en cuenta. Nosotros, como el Cuerpo de Bomberos, al llegar al sitio del accidente, estabilizamos al paciente. ¿Y cómo lo vamos a estabilizar? Nosotros, con el conocimiento previo que tenemos, vamos a canalizar, a inmovilizar miembros superiores e inferiores siempre y cuando es necesario. Para informar a la comunidad que eviten el traslado de un paciente. Porque si ustedes mismos lo hacen, pueden estar perjudicándole. Lo que sí pueden hacer es estabilizarlo y estar inhalando mientras que llegue algún organismo de socorro o nosotros como Cuerpo de Bomberos. Pero si en el lugar de la cinta hay una persona que sepa del primer auxilio se los puede estar prestando, mientras que llegan los organismos de socorro. Si la situación es muy crítica, como riñas callejeras o maceteados, lo que se debe hacer es aplicar un torniquete si la idea es muy abierta, hacer limpieza, una corretta limpieza y hacer un vendaje. Y así trasladarlos hacia un centro hospitalario. Es importante que ustedes conozcan un poco de este tema. Vamos a un corte comerciales al regresar historia. Bomberos al día.